de la administración de Fernando Carrillo, y fue el autor de la denuncia que dio origen a esta investigación en la Corte Suprema de Justicia. Por eso, exprocurador delegado Trujillo, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos. Muchas gracias, Grimila. Buenas tardes para usted y todo su equipo. Bueno, hagamos un poquito de historia y de memoria de cómo empezó entonces esta investigación. Usted estaba ya sentado en la Procuraduría, y le llegan las denuncias, y qué es lo que usted traslada a la Corte Suprema de Justicia, para que nos cuente y nos haga un poco el recuento de cómo fue este proceso de investigación. Sí, Camila, antes de verlo de esa manera, tenemos que fijarnos en la realidad. Yo había estado en el eje cafetero con una delegación especial que me ha dado el doctor Carrillo desde el año 2017 hasta el 2018. Estaba en territorios, en las regiones, haciendo el papel de defensor del tema ambiental en el eje cafetero y del paisaje cultural, que tocó muchos intereses, especialmente en el gremio constructor, en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quitio, y los constructores en esta zona del país, porque tenemos el paisaje más bello del paisaje cultural cafetero, que es muy apetecido para las construcciones, para los condominios, para la autolería y el turismo, estaba siendo afectado. Con unos planes de ordenamiento que estaban barriendo todo el paisaje cultural cafetero, los constructores no tenían mucho control por parte de las autoridades ambientales, las corporaciones autónomas, y menos de planeación distrital de los municipios. Entonces, curadores y constructores estaban haciendo su agosto, y vinieron medidas disciplinarias y medidas preventivas que dieron resultado, y empezaron a meter en el orden a ese gremio constructor tan poderoso, al punto que financiaban campañas políticas. Ya en el año 2021 ya había sido ascendido a nivel nacional como delegado de restitución de tierras, temas agrarios y temas ambientales, con el doctor Carrillo condolando la Procuraduría, y ya no tenía mucho que ver a nivel regional, pero el doctor Carrillo me nombró padrino del eje cafetero en la época de la pandemia para seguir controlando los temas disciplinarios, y habíamos empezado a ver irregularidades en Telecafé, manejado en ese entonces por la hoy congresista, que no se menciona en el tema de las marionetas, Sandra Riviana Aristizábal, hoy representante liberal por el Quindío, que está siendo investigada por la Corte, pero no ha salido en el tema muy frecuente de las marionetas, era la gerente de Telecafé, y empezaron a llegar denuncias sobre este canal, y se lograron hacer algunas gestiones por parte de la Procuraduría, entonces el tema de los constructores y el tema de Telecafé me volvió enemigo de Mario Castaño, quien en el 2021, sabiendo que ya sabíamos y entregamos el cargo a los delegados de la Procuradora Margarita Cabello, que él había dado el apoyo en el Congreso a la señora hoy Procuradora, entonces se sintió muy fuerte, y en enero empezó una campaña de desprestigio en los medios digitales del Quindío, un poco de pasquines que se comunican por Internet y por redes sociales, empezaron a desprestigiarme, y yo diciendo que ya iba a salir, lo mejor era dejar claridad en un informe como servidor público, que es como los servidores públicos debemos denunciar, entregando informes de lo que sabemos y estaba aconteciendo, entonces se lo envía a la Corte Suprema de Justicia en enero del 2021, y seguramente con las pesquisas que inicia la Corte, ordenándole a los cuerpos de policía judicial, que investigaran si lo dicho por mi era cierto, encuentran en las interceptaciones telefónicas... Pero encuentran las interceptaciones telefónicas que lo que usted había entregado es cierto, pero hay algo que me llama la atención y me parece importante que usted nos lo cuente, exprocurador Trujillo, porque nos da cuenta de cómo funcionan los congresistas con los órganos de control. Entonces, usted se había ganado de enemigo a Mario Castaño, ¿y eso qué le estaba implicando? Usted como procurador delegado, tener a un congresista del Partido Liberal muy poderoso, porque tenía sus marionetas, y ya usted nos va a empezar a contar cómo era ese proceso de corrupción que se vivía en el Departamento de Caldas. ¿Cómo era el accionar o cómo era la actitud del señor Castaño con usted? ¿Y cómo estaba él tan seguro que el hecho de que llegara la procuradora Margarita Cabello iba a implicar que le cerrara la investigación? Yo había conocido, había conocido a la procuradora cuando era ministra de Justicia, ella conocía mi trabajo, que valga la pena decirlo, fue uno de los temas, el agrario y el ambiental, de los que más se movieron en la Procuraduría del doctor Carrillo por el tema de la pandemia, en donde se empezó a resaltar la figura del campesino, la seguridad alimentaria, la protección por la deforestación, fueron temas que usted recordará, Camila, fueron muy mediáticos en medio de la pandemia, y eran los temas que conocía, yo coincidencialmente en mis delegadas, a la gente le gustó la orientación que ha dado la procuraduría, entonces yo creo que el doctor Castaño temía que de pronto yo me hubiera ganado de que la doctora Cabello, lo cual yo nunca lo consideré porque nunca hablé con ella, tuviera el deseo de dejarme como procurador delegado, entonces él agarró a decir en los medios que Trujillo no iba más en esa procuraduría, que él se iba a encargar porque me iba a denunciar ante la corte, por mis abusos de poder, al haber frenado los proyectos de construcción en el eje cafetero, y palabras más, palabras menos, dijo que yo había abusado de mi posición, y había mantenido secuestrada y extorsionada a la población del eje cafetero, él estaba defendiendo, en ese momento eran los constructores, y a la doctora Sandra Viviana, hoy representante, que en ese momento era la gerente de Telecafé, un canal en donde ella se había puesto, ya no en el papel de gerente, sino como presentadora, era la vedette del canal, pero su intención era hacerse conocer, porque se iba a lanzar a la Cámara en la lista del senador Castaño, ellos tienen un modus operandi en algunos cargos, los destacan los medios, los hacen mediáticos, para luego ascenderlos, entre comillas, y ponerlos en ese tipo de cargos. Esto estamos hablando de los medios locales en el departamento del Quindío y en Caldas. En los medios locales del departamento del Quindío, que es donde se votan los representantes a la Cámara. Entonces, ahí, doctor Trujillo, déjeme preguntarle, ¿cómo era el entramado? O sea, ¿en qué momento Castaño se vuelve tan poderoso y empieza a cooptar a otros congresistas, que son los que están ahorita involucrados en este proceso de la Corte Suprema de Justicia, llamado Las Marionetas? Castaño, por ser contador, como lo decía Sebastián, era un hombre que manejaba muy bien las finanzas. Y él, en los medios locales de Caldas, o sea, dale Quindío, se vendía como un negociante, un empresario de la política. Su visión era que la política no era para servir ni en ningún cargo, sino eso era un negocio, y había que tener un concepto de empresariado. Y en el gobierno Duque, tuvieron la mala idea de apoyarlo para que aspirara a ser presidente de la Comisión de Presupuestos. Entonces, eso es como ponerle, no, a cuidar el ratón al gato, porque él, muy hábil en las finanzas, iba a manejar el proyecto del presupuesto en el año 2019. Y eso significaba el poder de ir a todas las alcaldías, a todas las gobernaciones, a decir, yo les puedo colocar en el presupuesto una plata para determinados proyectos, y señalaba cuáles eran, utilizando un tema que utilizan los trompecistas, como los cupos indicativos, y no solamente lo hizo él, sino que adiestró a más de un congresista, a más de un alcalde, a más de un gobernador, y le dijo, yo manejo el presupuesto nacional con la ley nacional de presupuesto. El gobierno tiene que tratarme muy bien para aprobarle el presupuesto que me proponga. Yo voy a aprovechar eso para hacer un lobby, que eso en Colombia es un tráfico de influencias, y es un delito, el cual yo denuncié, en donde él iba a todas las entidades de padrino de los congresistas o los aspirantes al Congreso, como Sandra Virgen en Telecafé, y les hacía dar jugosos contratos del nivel nacional. Entonces, ¿quién le iba a negar al congresista que iba a manejar el proyecto de presupuesto que él iba a pedir un contrato para Telecafé, que fue lo que yo denuncié? Pero cuando se usan los teléfonos e interceptan llamadas por orden judicial, se encuentran que lo que Diego Trujillo había denunciado era la punta del iceberg, en cuantía y el número de contratos, y ahora parecen, que es la noticia de ustedes hoy, un poco de gente vinculado en este tema. No, nos va quedando muy claro, yo tengo la duda, doctor Trujillo, de un poco cómo es el circuito, porque en este tema de coimas de corrupción, pues hay muchas modalidades, siguiéndolo usted, supongo entonces, este señor Castaño iba a las entidades con el poder, embestido con el poder que tenía, y él, digamos, la coima iba para el contratista, al que se le daban los contratos, porque hoy entre los contratos no eran a nombre de él, porque él no podía, no sé si de pronto esa partecita nos puede ayudar a armarla de cómo aparecen esos subalternos, esos contratistas, esos terceros que tenían que estar metidos ahí para que el circuito funcionara. Según han dicho las, según han dicho las, han demostrado las investigaciones, él en vez de tener un equipo de lo que llaman los congresistas una unidad de trabajo legislativo, tenía a lobistas y negociantes para contratos, entonces contrató un poco de gente en su unidad de trabajo legislativo para que permeara en todos los departamentos cercanos al eje cafetero, como Valle, Cauca, Nariño, Chocó, Chocó fue el departamento donde más se metió en sus negocios, se habla de que era el dueño que manejaba el tema de la empresa de energía, la licorera, y todo, esas empresas que son de los departamentos, por ser una renta departamental a licoreras, y la energía también, porque seguramente para ninguna empresa privada era el negocio llevándole a gente tan pobre como la que vive en el Chocó, que es el servicio de energía, pero sí manejaba los subsidios y el presupuesto nacional para poder funcionar esas empresas de las cuales se apropiaba con mucha habilidad. Pero esta historia de las marionetas y de Mario Castaño apropiándose de recursos públicos a través de contratación, pidiendo coimas para entregar los contratos, logrando permear la administración pública, los medios de comunicación local, etc., etc., pareciese, doctor Trujillo, que es algo que si bien no tenemos las pruebas, pues sí intuimos los colombianos que funciona así en muchas partes, que esta es una investigación que usted logró llevar a la Corte Suprema de Justicia y que la Corte Suprema de Justicia empezó a jalar la pita y se encontró con esta realidad. Pero este modus operandi pareciera, o creemos nosotros los colombianos, que es el modus operandi tal vez de varios congresistas que logran apoderarse de los recursos en las regiones a través de la contratación. Usted que fue procurador, que logró esta investigación, coincide con lo que yo estoy diciendo, que este modus operandi se encuentra en otras partes del país. Ese es el modus operandi. Los entes de control, el Estado colombiano está diseñado para que los entes de control no funcionen. Si tú tienes procuradurías a nivel nacional, tienes unas locales, esas locales en el pago de favores cuando uno es elegido en un cargo de esos tan importantes, muchas veces pueden caer en compromisos electorales de que el político que maneja la zona va a pedir que lo nombren el procurador regional o el seccional o el contralor, ya sea el representante del contralor general de la república o el contralor que lo elige la asamblea departamental o el consejo municipal. Entonces, los entes de control son el gran problema y por donde se escapan las responsabilidades. Porque como son cargos donde los políticos ejercen tanta función, entonces terminan perdiendo la verdadera vocación que debe tener un ente de control. porque nadie va a controlar a su propio jefe que fue el que le dio el cargo. Entonces, hasta que no independicemos la elección de los entes de control de los que manejan la política y el presupuesto nacional, ese carrusel de los recursos, especialmente para los departamentos pobres, que no son autosuficientes financieramente y requieren de tanta colocación de los recursos del nivel central, nunca va a cesar y los entes de control ni la gente de los departamentos se enteran que plata le manda el Ministerio de Hacienda por intermedio de los congresistas en lo que llaman hoy en día los cupos sindicativos que siguen manejándose como se manejaban ante los famosos auxilios parlamentarios. Usted nos mencionó el nombre de Sandra Viviana Aristizábal, representante a la Cámara por el Partido Liberal quien fue gerente de Telecafé, pero que no aparece directamente en la investigación de la Corte Suprema de Justicia, en este caso de Mario Castaño y las marionetas. Hemos mencionado otros nombres y de hecho ya hay alcaldes, secretarios de planeación en caldas, contratistas que han estado ya condenados y que están vinculados a esta investigación. Usted, doctor Trujillo, tiene otros nombres que se hayan entregado a la Corte de políticos que estén vinculados con este caso? No, solamente los que han dado los medios porque yo apenas cuando había pensado en constituirme como víctima del señor Castaño vino ahora el fallecimiento y no he podido conocer las pruebas directamente en el proceso porque el sistema penal colombiano no deja al denunciante enterarse de los procesos sino cuando se constituye como víctima del delito pero recuerden que con la muerte el delito de Mario Castaño el proceso cuando Mario Castaño muere inmediatamente y ella lo había cerrado porque él hábilmente se había acogido a los beneficios de una sentencia anticipada lo habían condenado a 16 años de prisión entonces ese proceso hábilmente ya había logrado frenar toda la investigación y con eso los grandes favorecidos habían sido las personas que habían trabajado con él en el congreso o en cada una de las regiones entonces el acogimiento a los beneficios fue una habilidad muy grande de él y su abogado para evitar que las investigaciones contra las otras gente pararan ¿qué ocurre en lo que ustedes han sacado como noticia en las últimas semanas? es que habían abierto otro radicado que involucraba como 7 congresistas que ustedes ya los mencionaron porque gente que había sido detenida empezaron a recibir beneficios y hablar en contra de ellos y entonces usted lo que dice es si ya es mejor dicho fallecido Mario Castaño esto se había frenado pero ahora tenemos nuevos capturados usted lo que cree doctor Trujillo es que acaba de empezar a ver una bola de nieve y vamos a empezar a ver más vinculados políticos con este caso que seguramente la corte terminará capturando en cuantía este proceso va a superar según mis cálculos y lo que he visto en noticias las cuantías del carrusel de la contratación de Bogotá que llevó a la cárcel al doctor Samuel Moreno y a su muerte desafortunadamente hace pocos años en donde seguía teniendo procesos porque él no se acogió como lo hizo Mario Castaño él siguió defendiéndose y ese hombre lo veía uno cada año con un proceso nuevo y sumados él no iba a salir vivo de prisión y eso lo llevó a su muerte lamentable para la familia que lo sobrevive lo que pasó con Mario Castaño es que él hábilmente cierra el capítulo y con eso protegía a mucha gente que estaba alrededor de él lo que él no contaba es que se habían abierto radicados distintos que no se alcanzaron a acobijar en el acogimiento de la sentencia anticipada y esos radicados siguieron adelante y como detuvieron gente de la UTL de votos congresistas se acogieron a beneficios y los han venido incluyendo lo que uno puede percibir es que este problema con el modus operandi que les describí inicialmente se va a convertir en un escándalo más grande en cuantía que el carrusel de la contratación y puede inclusive vincular más congresistas que la misma parapolítica más congresistas que la misma parapolítica es que por eso es que me parecía importante hablar con el doctor Trujillo Sebastián para entender cómo fue la génesis de esta investigación y fíjese usted la cantidad de años que también lleva esta investigación en donde incluso a pesar de que desde la procuraduría habían puesto las denuncias estaban las investigaciones estos tipos seguían contratando es que esta manera de ser de lo que están haciendo que el doctor Trujillo utilizó una muy buena palabra de ser padrinos Camila congresistas que tienen poder regional y desde el poder que se les da desde Bogotá van y tienen dos o tres lobbyistas o empresarios de la mano y direccionan contratos y los que les logran dar los contratos hay una taja en la mitad eso se viene haciendo hace mucho tiempo y hay muchos temas doctor Trujillo pues que que hemos sabido pero que bueno que esto se ha destapado yo le quería preguntar más allá de los nombres porque muchas veces en Colombia nos quedamos con los titulares con los nombres pero muchas veces lo que falla son los incentivos las leyes los mecanismos usted que cree que debería cambiar una cosa que debería cambiar en el estado colombiano para que esto deje pasar si usted tuviera por ejemplo el poder de cambiar alguna ley o algo que haría usted primero acabaría la manera como se eligen a los procuradores generales y a los contralores mientras la elección se siga dando desde el congreso se va a ir presentando esta situación entonces se debe cambiar no quitar los medios de contral como están diciendo que debe desaparecer la procuraduría como se les va a ocurrir la procuraduría cuando quiere funcionar funciona perfectamente cuando hay un procurador independiente que lo elige el congreso y al otro día ya no vuelve a saludar los congresistas ya inmediatamente eso cambia ahora viene la sentencia de la corte interamericana que dice que no se pueden tocar a los elegidos popularmente eso está muy bien y deben respetarlo pero el resto de todos los funcionarios públicos que son sujetos disciplinantes eso debe seguir igual pero la contraloría y la procuraduría lo que tiene es que cambiar la manera de elegirse para que no hayan compromisos políticos que lleven a encubrir acciones en las regiones para que el dinero del nivel central llegue verdaderamente a quien lo necesita y no se queden enredados los procesos de contratación controlados por congresistas y carteles de la contratación muy bien montados que son los que financian las campañas y luego cobran vía contratos pero entonces una última pregunta doctor Trujillo esto en torno a cómo se deberían elegir los entes de control pero los entes de control son los que son y son los que tenemos hoy usted cree que ha obrado bien la administración de la doctora Margarita Cabello de la procuraduría en este caso porque igual puede haber una investigación penal que es la que hace la corte suprema de justicia pero igualmente puede haber la investigación disciplinaria por parte de la procuraduría ¿se siguió con el trabajo que usted venía haciendo o efectivamente en su momento Mario Castaño logró frenar las investigaciones y los procesos que tenía en ese ente de control una vez salido el doctor Carrillo de la procuraduría? Yo no conozco los procesos disciplinarios porque ellos tienen su reserva y por más que yo haya denunciado también a Mario Castaño ante la procuraduría solamente me enteraría el día de mañana que me oficiaran como me oficiaron la semana pasada primer oficio que recibo relacionado con mi denuncia porque yo denunciaba a Mario Castaño penal y disciplinariamente y la semana pasada me llegó el oficio donde me dicen Diego Trujillo le contamos que ya archivamos el proceso contra Mario Castaño porque se murió y ahí acaba la acción disciplinaria que es cumpliendo con la ley pero antes me llamaron a ratificación de la denuncia y yo me presentaba y Mario Castaño estando detenido y tenía que ratificarse la denuncia nunca se conectó para ese tipo de actuaciones tanto en las que él me colocaba en contra mía como en las que yo le colocaba en contra de él era tan poderoso el senador aún en la cárcel que se da el lujo de negarse a atender este tipo de diligencias judiciales y disciplinarias y no hubo poder humano para que lo vincularan porque se fue por la vía express que permiten los códigos procesales que parecen estar diseñados por los abogados defensores para servir de la alcahuetería en la que se ha constituido hoy en día la justicia penal en muchos casos y la justicia disciplinaria pues doctor Diego Trujillo ex procurador delegado de la procuraduría mil gracias por haber estado con nosotros muy interesante poder escucharlo de usted cómo fue que se inició esta investigación que bueno vamos a ver si ojalá no pero usted nos dice que puede terminar siendo más grande que el propio carrusel de la contratación y que seguramente vamos a ver más congresistas involucrados más personas de la política en este caso de corrupción en el departamento de Caldas doctor Trujillo mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue con mucho gusto un saludo especial para todos ustedes hasta luego un saludo especial son los doce de